complicados para nuestro país y debemos estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué ha ocurrido el día de hoy? Veamos las imágenes que hemos podido acopiar de la situación en el Cusco. La verdad es que es impresionante. Cuatro millones de soles diarios estarían perdiendo esto de acuerdo a lo que señala el propio gobernador regional de Cusco. Como ustedes comprenderán, estamos a fin de año, muchas personas se trasladan a los puntos turísticos de nuestro país para pasar la Navidad, el Año Nuevo. Y sin embargo, estos actos violentos, producto del vandalismo y de la incomprensión, de la violencia, del asustamiento, del conflicto, que caramba, de alguna u otra manera esto también podría considerarse un tipo de terrorismo. No estamos torruqueando a nadie, pero vamos, infundir temor al punto de que la gente ya no pueda ir a trabajar o viajar o circular por una carretera con tranquilidad, hay que decirlo con todas sus letras. Fíjense ustedes lo que ha ocurrido allí. Hay más de 1.200, si no una cifra aproximada, los 2.000 turistas que se encuentran varados en el Cusco. Están en puntos turísticos como Machu Picchu, cerca de la montaña de Siete Colores, en el Valle Sagrado, simplemente no pueden salir. La situación a esta hora, algunos han grabado a través de sus redes sociales, mensajes, a través de WhatsApp, para pedir ayuda a las autoridades porque llevan más de 12 horas en esta situación. Estamos viendo allí imágenes, por ejemplo, de cómo se han incendiado edificios públicos. El día de ayer dábamos cuenta del incendio en un canal de televisión. ¿Qué culpa tienen los trabajadores de estas empresas y de estas instituciones? ¿Qué tiene que ver ellos, estos atentados contra la propiedad pública y privada? Es realmente impresionante lo que está ocurriendo. Sin duda, ya el gobierno ha decretado estado de emergencia. ¿En qué consiste? Por lo pronto se suspenden algunas garantías y se permite la intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar o ayudar con la Policía Nacional en el control de la situación y en devolverle la paz al país. Vamos a tener detalles de esto y mucho más esta noche en 2020.